Profe, 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 ¿cuáles serían los elementos para hacer una clase híbrida o de alternancia como lo llaman en otros países? Hola Flip Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Hoy vamos a trabajar en la promesa que le hicimos a nuestra comunidad de cerebrote en clases en alternancia. Estas clases híbridas en algunos lados bimodales que integran el salón de clase como lo tenemos acá y los muchachos o los estudiantes que se quedan en casa. Y para hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí está nuestro invitado especial. Flip va a ser el profesor. ¿Bien? La idea es que con este gráfico que conseguimos en Freepeek, a quien agradecemos mucho, tengamos claridad a la hora de presentarnos en una clase híbrida. Recuerden, la clase híbrida tiene una característica y es que une la gente que está aquí en el salón, vamos a tener estudiantes acá y personas que estén en la casa. Aquí les vamos a mostrar cómo son los elementos o cuáles son esos elementos que requerimos para que los tengas muy en cuenta y lo compartas. Bien, resulta que acá está Flip y Flip va a tener su tablero a disposición o su pizarra, va a tener su escritorio, ¿cierto? Y va a tener aquí unos estudiantes. Entonces yo voy a colocar aquí circulitos para los estudiantes. Un estudiante acá, un estudiante acá, un estudiante acá. La recomendación de las Secretarías de Salud de los países es que nos sentemos silla de por medio o así lo estamos haciendo acá. Listo, está muy bien. Entonces aquí están nuestros estudiantes, muy felices ellos, ¿bien? Pero aquí, en este televisor, si hay televisor en tu salón o en un computador, que puede estar aquí en el escritorio, van a estar los otros integrantes del salón. Entonces, si aquí hay 15 estudiantes, va a haber 10 o 15 o 20 más en la casa. Es decir, que Flip va a trabajar como profesor para los que están acá, más los que están en la casa. ¿Listo? ¿Qué se necesita para que eso pase? ¿Qué se necesita en tecnología y en recursos para que eso funcione? Primero, el salón. Ya lo tienen. Aquí está. Segundo, una conectividad a Internet fuerte. Y ya les voy a decir por qué. Primero, el salón de clase, el aula. Eso lo tienen los colegios. No hay ningún problema. Y segundo, quizá el requisito que más nos aleja de buenas clases es conectividad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar hacer clases sincrónicas con las personas que están en la casa. Con las personas que se encuentran en la casa para que tomen la misma clase. De no ser así, tú tendrías como profesor, en este caso Flip, hacer dos clases y no nos sirve. Debemos hacer una sola clase, si no, no te va a alcanzar la semana para todo lo que debemos hacer. Bien. Un salón, conectividad. Muy bien, hasta ahí todo normal. Necesitamos al menos una cámara. Yo, que estoy haciendo clases en alternancia, recomiendo dos. Dos. Ya les voy a decir por qué. Entonces, las camaritas van a ser estos cuadraditos de acá. Una camarita parada en este escritorio y una camarita que va a estar, vamos a pintarla de verde, muy hermosa. Y una camarita que va a estar aquí en el otro escritorio. Y ya les voy a decir la función de las dos cámaras. Puede ser que un estudiante lo tenga, puede ser que un estudiante te ayude, no hay ningún problema. Pero la idea es que esta cámara, vamos a escribirlo acá, sea para tablero o pizarra. Que sería esta, es una fija, es una cámara fija, acá va a estar. Y la otra que va a ser cámara profe. ¿Por qué doble cámara? Porque una cámara va a enfocar fijo el tablero, la pizarra. Y la otra cámara va a enfocar al profesor. Como el profesor se está moviendo, como nosotros nos movemos para adelante, para atrás y para los lados. Aquí se requiere que un estudiante en lo posible, yo lo uso así, nos colabore y tenga esta cámara. Esta puede ser fija, pero profe, hay que tener en cuenta algo. La proyección de esta cámara es de acá hacia acá, hacia el tablero. Y esta camarita, muy bien, se ve muy clara. La idea es que las personas que están en la casa vean la pizarra de la mejor forma. Pero que tú no lo tapes, es decir, que tú cuando escribas tengas cuidado, porque me ha pasado que en esta proyección de esta cámara, yo tapo lo que estoy escribiendo. Entonces, ojo con eso. ¿Bien? Pero yo sé que aquí en Cerebrote, nuestros compañeros profesores son mucho más inteligentes. ¿Listo? Esta cámara de profe es como para darle personalidad a la clase, para que lo enfoque, si tiene que moverse, si hay que recitar, y si en el mejor de los casos no es una clase de solo pizarra y tablero, si no hay que movernos, pues súper bien. Entonces, él va a colocarlo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos de conectividad dos cámaras adicionales. Cuando yo hablo de cámaras, pueden ser cámaras de teléfono. Nosotros estamos utilizando cámaras de teléfono, teléfonos económicos, teléfonos Android normales, que tengan conectividad a Zoom, a Teams, a Meet, a cualquiera de las aplicaciones en donde recibamos clase. Ambas deben estar conectadas a la misma llamada. Y hay un problema ahí. Que ambas, como lo veíamos en los talleres que estamos haciendo, no pueden estar activas en su audio porque generan eco y redundancia de sonido, que puede ser muy desagradable. Entonces, solo una de las dos va a tener el micrófono activo. Pero esa de las dos va a necesitar un micrófono de solapa o va a necesitar un micrófono Bluetooth. Ojo con esto, porque esto sí es quizá lo más importante de la clase. Esto es un micrófono Bluetooth que ustedes nos dieron con mucho cariño. Esto se conecta por aire. Esto no tiene cable. Esto está conectado al teléfono por aire. Y esto es un micrófono de solapa que va con un cable largo. ¿Cuál es la mejor solución? A mí me parece que este tipo de micrófonos funcionan muy bien. Son audífonos y micrófonos que sirven sin estar conectados al celular para que permita movilidad. ¿Bien? Es decir, que este profe va a tener alguna de estas dos cámaras en videollamada, el micrófono conectado. Si no tenemos micrófono, si no tenemos humanos libres, el ruido que van a recibir las personas que están en la casa va a ser increíble. O sea, usted no se alcanza a imaginar el ruido que hay en un colegio así este vacío. Se lo digo por experiencia. Entonces lo que necesitamos es un micrófono, ojalá, un manos libres. Aquí dos conectividad, ¿no? Conectividad no tiene número. Ya. Dos. Un micrófono. Ya sacamos el listadito y se lo dejo aquí en la descripción. Un micrófono. Ojalá, ojalá, manos libres. Y si es inalámbrico, mejor. Esto es muy sencillo. A nosotros nos lo hicieron llegar ustedes, uno de nuestros grandes compañeros de la comunidad, y no cuesta arriba de 10 dólares. Es realmente económico y lo que es funcional es muchísimo. Bien, este profe, que se llama Flip, va a estar con el micrófono, va a estar las dos cámaras trabajando, una de las dos con el audio activo, no las dos porque generan redundancia, pero necesitamos tener un retorno de lo que digan los estudiantes. Estas dos cámaras deben estar en la videollamada que nosotros tenemos en marcha. Y como la videollamada es en vivo, la conectividad debe ser alta. Ojalá, ojalá, que en sus colegios, en sus universidades, en sus institutos, tengan la probabilidad de una conexión por encima, ojalá, de las 10 megas. O sea, algo muy bien para que no se pierda la imagen, la señal y demás. En la videollamada van a salir las dos cámaras, la cámara del tablero, la cámara del profesor. Los estudiantes ya sabemos a cuál de los dos anclo y en cuál me estoy moviendo. Es súper dinámico y es súper interesante la historia. Por lo general, los salones tienen un televisor. Por lo general, en este momento, sea televisor o computadora, necesitamos algo que nos permita ver qué está pasando. En los celulares pasa, pero es muy pequeño. Es muy pequeño. Necesitamos una pantalla adicional que le diga al profe si alguien levantó la mano, si alguien de pronto preguntó algo. Y lo mejor sería un televisor conectado a la llamada también. Pero ahí sí ya necesitamos un ingeniero, porque los televisores no son tan fáciles de conectar a las videollamadas. Los nuevos sí. Los anteriores se puede, pero necesitamos unos dispositivos. Entonces, este TV, este TV, o debe ser Smart, Smart, o una computadora. También conectada a la llamada. Ahora me preguntaban, queridas, ¿y la computadora no es de pronto una de las cámaras? Puede que sí. Puede que sí, pero recuerden que las computadoras, las laptops, al igual que esta en donde estoy ahorita, tienen la cámara hacia mí. Entonces, hay que tener en cuenta que no se puede girar, porque si giras el computador para que la persona que está ayudándonos con la respuesta o con algo la maneje, se va a quedar sin poder ver el tablero. Entonces, si la va a hacer así, póngala hacia el tablero, y usted como profesor puede ir mirando, si alguien levanta la mano, si hay alguna pregunta. Como estos micrófonos o manos libres, la mayoría traen retorno, traen audífono de retorno, yo lo que hago es con esta me la pongo y trabajo con solo un audífono. Entonces, con un audífono escucho el salón y con el otro estoy oyendo lo que pasa en mi clase virtual, que está pasando al mismo tiempo. La idea es integrar lo mejor posible a todos los estudiantes y eso lo vamos a lograr con cerebrote o sin cerebrote. O sea, la educación va para allá, y hacia allá nos vamos a quedar todos bien. Entonces, un TV o una computadora, con buena conexión también. Y nos falta algo muy importante. La pizarra, esta pizarra, por lo general es un tablero, sea bien a tiza, sea bien con grafo, sea bien con marcador, no sé cómo lo tengan en tu institución, pero nos apoyamos mucho con filminas, con diapositivas, con presentaciones. Entonces necesitamos un proyector. Ese proyector, en muchas instituciones, ya lo tienen en los salones, en otras no tanto. Pero necesitamos un buen proyector que tenga una buena iluminación para que la persona sea el que está aquí en el salón, lo vea en el tablero, o la persona que está mirando la cámara lo vea en el tablero. Yo intenté compartir pantalla mientras hacía la llamada. Pensé que era la mejor forma, me funcionó y funcionó muy bien, pero el trabajo logístico es muy difícil porque yo tengo que ir hasta allá a cambiarla. Mientras que muchos de los proyectores modernos ya traen inclusive control para que usted solo los pase y vaya mostrando. En pocas y resumidas cuentas, aquí está Flip con su micrófono en una videollamada que tiene tres equipos conectados acá. Vamos a colocar aquí el computador. Aquí va a ser este. Y que van a estar en la misma llamada con sus estudiantes. Nosotros tenemos 30 estudiantes. No podemos olvidarnos de que fuera de las personas que estoy viendo acá tengo bastantes más personas en la casa mucho muy pendientes de lo que está pasando. Entonces, estos elementos me van a hacer posible hablar, que ellos me oigan bien, como me estás oyendo en ese momento tú, que haya una buena vista del profe que haya una cámara enfocando al tablero o al proyector o a la pizarra, ¿cierto? Que todo lo que pase en el tablero yo lo vea. Un computador en donde yo tenga la retribución, en donde yo tenga el feedback de saber quién levantó la mano, quién se movió, quién preguntó en un chat. Y un buen micrófono, como lo decía, le hago énfasis porque es súper importante. Yo la hice sin micrófono y fue una catástrofe. Para poder tener una muy buena clase. La conectividad es fundamental. Aquí yo quisiera colocarla, como no sé, en otro color que se vea más. Porque si no hay buena conectividad, por muy esfuerzo, por muy buen esfuerzo que hagas, debes tener cuidado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que como en los colegios, pues las redes son abiertas, al todos conectarnos a la misma red, pues vamos a sufrir de bajas de conexión. Pero si en tu colegio son inteligentes, son brillantes, como todos los latinoamericanos lo somos, vamos a generar redes para clases privadas. No compartan esos accesos, profes. No los compartan porque no es por no compartirle Wi-Fi a los alumnos, no. Pero 10 personas en la llamada aquí mismo dirían, ¿para qué la clase en alternancia o híbrida si todos están conectados aquí en Teams? No, necesito nada más que estos estén en Teams o en Meet, los que están ayudándome a producir la clase y el resto está en la casa supremamente bien. De esa forma, Flip puede dar una muy buena clase. Bien, necesitamos el apoyo de alguien. Yo utilizo monitores de clase. Yo siempre, y se los he dicho, nombro a alguien dentro de mi clase, dentro de mis estudiantes, que sea el alumno, que sea el estudiante. Pero en algunas instituciones tenemos profesores suplentes o profesores que están hasta ahora en ese camino de poder llegar a ser titulares. Ellos pueden hacer perfectamente el apoyo. En primaria pasa mucho. En educación primaria pasa que está el profesor titular y está el profesor suplente. Y el profesor suplente o el profesor de apoyo puede hacer perfectamente tener la cámara. Falta algo muy importante. Aquí yo puse los teléfonos sobre las mesas. Puede ser, nosotros lo acomodamos, colocamos dos cuadernos y encima le colocamos el teléfono y ya está. Pero puede ser que en su colegio, para facilidad, se consigan dos trípodes. Sería espectacular porque los trípodes me dejan el teléfono fijo. ¿Listo? Recomendaciones las vamos a ver mañana o pasado mañana. Recomendaciones para una clase virtual, pero le adelanto una. Dígale a sus estudiantes que por favor un poquito de silencio porque este micrófono, que es el del profesor, va a estar todo el tiempo abierto. Todo el tiempo abierto. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo cerrarlo y abrirlo cada vez que quiera porque tengo el mouse en la mano. Estoy a lo largo de un dedo. Pero cuando me estoy moviendo en las clases no. Entonces yo les digo, por favor, silencio todos porque este micrófono va a quedar abierto todo el tiempo y necesito que el sonido llegue de la mayor fidelidad a sus compañeros. Todos somos exactamente iguales. Quienes estamos en el salón, quienes están en la casa y ya la planeación de tareas y todo eso lo vamos a ir viendo. Esperamos pronto poder armar un taller de clases híbridas para apoyar a todos estos países que junto con nosotros aquí en Colombia estamos ya ingresando. Yo soy Luis Fernando Botero. Estoy feliz y espero que lo puedas hacer y lo puedes hacer muy bien. Mándanos videos, compártenos acciones en Cerebrote Virtual. Cerebrote Virtual arroba Gmail estamos súper enterados de lo que está pasando con nuestra comunidad. Ya los estamos agregando a todos, a los equipos. Vamos a ser una gran comunidad de profesores que saben hacer clases presenciales, clases virtuales, clases duales, clases híbridas, clases en alternancia, en donde sea. Usted me escribe ahí, mire, esto es lo que estamos haciendo y si tienes tips, pues pásanos que podemos ser los voceros para llevarle esto a nuestra comunidad latinoamericana. Muchas gracias, Flip. ¿Qué tal? Dices que yo iba a dar la clase y la terminó dando este señor. Sí, Flip, gracias. Ahí estás. Da tu clase sin problema. Yo soy Luis Fernando. Suscríbete aquí en Cerebrote. Te queremos, te queremos tener acá para que nuestra comunidad de profes siempre se vea acompañada. Hasta pronto. Nos vemos luego.